¿Ah? ¿Papá, eres tú? Sí, hijo. Te estoy hablando telepáticamente desde el otro mundo con la ayuda de Kaiosama. ¿Con la ayuda de Kaiosama? ¿Por qué estás triste, Gohan? Papá, acaba de ocurrir una desgracia aquí en la Tierra. ¿Qué? No me digas que apareció un nuevo enemigo, o de repente algo le sucedió a Milk. No, papá. En realidad estamos de luto por la muerte de Akira Toriyama. Hace un momento hablé con Kaiosama y me dijo que no podemos usar las esferas del dragón con él, porque hay una especie de conjuro que no nos permite revivirlo. Pero, Gohan, Akira Toriyama está aquí conmigo. ¿Qué? ¿Él está con ustedes ahora? Sí, Enmada Yosama fue muy amable de dejarlo pasar por el camino de la serpiente, y acaba de llegar aquí al planeta de Kaiosama. Ah, pero... No estás triste, Gohan. Él está muy contento por todo lo que hizo en la Tierra. Alegró los corazones de muchos niños. Y quiere que su legado siempre se respete. Y no se esfuerce ni en buscar las esferas del dragón. Él no quiere que lo revivan, porque ya cumplió un objetivo en la Tierra. Él se quedará aquí conmigo en el otro mundo. Y por siempre diremos... ¡Que viva Dragon Ball! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!